Hola deportistas, bienvenidos una vez más a mi canal de deportes y salud, Inman Rimón. Antes de empezar, os comento, voy a hacer una coreografía, la que llevo yo haciendo esta semana para mis clases. Es muy sencillita y la he utilizado para calentamiento. Es sencillita y es divertida porque se mueve un poquito de salsa, desmovemos un poquito el cuerpo. Antes de empezar, os muestro tal y como quede, luego poco a poco la voy enseñando y os digo cómo irla poquito a poco, enlazando y progresando y enseñándola a vuestros alumnos con metodología. Y antes de empezar, te diré que si quieres seguirme, que eres la primera vez que ves un vídeo de los míos, si quieres seguirme y ver más coreografía, ver más un curso de aeróbico que estoy haciendo para todos vosotros o más ejercicios, solamente tienes que darle al botón rojo de suscribirte y para que te lleguen todas las notificaciones, le das a la campanita y así cada vez que suba un vídeo te llegarás y no te perderás ninguno. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar con la coreografía. Bueno, pues así es como nos quedaría nuestra coreografía. Bien, fácil, fácil. Bien, empezamos el primer paso, lo empezaríamos con un paso-toco. Paso-toco, le comentamos a las alumnas que los cruzamos por detrás y cuando lo tengan vamos moviendo brazos con fuerza y un poquito de hombros y vamos después a enseñar la pierna arriba, que es muy fácil, empujando un poquito ahí con el brazo para implicar un poco también ahí los abdominales. Subes, subes, lo repites varias veces. Entonces, volvemos al anterior, lo hacemos 16 tiempos y después 16 tiempos con el del talón arriba. 16 tiempos y después reducimos y nos quedamos con 8 tiempos aquí, que son 4 pasos y 8 tiempos elevando. Bien, cuando lo tengas lo avanzamos, 1, 2, 3 y 4, que son 8 tiempos, y 1, 2, 3 y 4. Lo vamos a repetir muchas veces para que nuestros alumnos trabajen y lo asimilen mejor. Una vez que lo tengas, vamos por el siguiente paso. Vamos a hacer cha-cha a la derecha, le marcamos cha-cha o cha-se, como lo llaméis, y aquí nos quedamos marchando, ¿vale? Aquí son 4 tiempos y nos quedamos marchando. Es muy sencillo de enseñar. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Eso es, y ya le empezamos aquí a mover. Arriba, abajo y arriba. Cha-cha-cha, arriba, abajo y arriba. Y ahí bajando, se te bajan mucho las piernas y se calientan. Cha-cha, arriba, abajo. Arriba, ¿vale? Lo unimos con el primero. Queda hacia adelante 4, hacia atrás, los 4. Y lo podemos volver a repetir para recordarlo. Hacemos el cha-cha, muevo, muevo, muevo. Cha-cha, muevo, muevo, muevo. Lo repites otra vez para asimilarlo. Y ahora ya dices que reducimos repeticiones. Es decir, que te quedas aquí con 4, 3 y 4, elevo 4. Cha-cha, que así ya es como nos quedaría. Bajo, subo, cha-cha, subo, bajo, subo. Bien, ahora desde ahí marcamos un mambo. Mambo y con hop cambiamos. Mambo y bajamos a bajar un poco más, estirando ahí bien los brazos. Y bajando para activar la pierna. Y hop, aquí y arriba. Cuando ya lo tengamos asimilado, ese es así de fácil. Es mambo, hop, pero bajar, es grande. Cuando lo tengamos asimilado vamos a decirle que vamos a hacer otro mambo más lejos que quedaríamos de espaldas. Y cha-cha, este con cha-cha. Mambo, cha-cha y este también estiramos los brazos y bajamos un poquito las piernas. ¿Vale? Lo hacemos varias veces. Y hacemos otra vez el mambo anterior delante. Aquí, salta, que lo haríamos cuatro veces. Pam, pam. Pam, pam. Y ahora hay otro mambo más lejos. Cha-cha, que haremos también cuatro veces. Tres y cuatro. ¿Vale? Reducimos repeticiones y nos quedaríamos con dos mambos delante. Pam, pam. Saltando y dos mambos aquí. Ya lo tenemos. Y vamos ahora con el siguiente que hacemos aquí. Marchas. Contaremos seis. Son ocho tiempos, pero contamos seis. Y elevo la pierna de atrás para cambiar de lado. ¿Vale? Total que sería un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. O sea, para cambiar tienes que hacer siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, cuatro, cinco, seis. Con la de delante. Siete, ocho. Y cuando lo tengas ya empiezas a mover y a bajar cada vez más abajo. Este es bajando, bajando, bajando. Y siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Todo el tiempo caminando, ¿eh? Sin quedar los pies así fijos. Caminando. Con el de delante primero. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tres, cuatro, cinco, seis. ¿Lo tenemos? Pues lo unimos con los mambos. Mambo. Hop, hop. Mambo. Hop, hop. Mambo por allí. Mambo por allí. Lo repetimos varias veces para que lo vuelvan a recordar. Y luego ya hacemos el último que hemos hecho. Los seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho. Un, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahí tenemos ya el segundo bloque. Y lo unimos con la primera parte. ¿Vale? Que sería hacia adelante. Un, dos, tres. Lo hago rápido. Para que lo recuerdes. Para atrás. Luego hacemos el cha-cha. Un, dos. Papam, papam. Abajo. Arriba, abajo, arriba. Y desde aquí hacemos el mambo. Hop, hop. Mambo. Hop, hop. Mambo. Cha-cha. Mambo. Cha-cha. Hacemos los seis. Dos, tres. Bajando, 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 bajando. Y moviendo un poquito hombros y pelvis. Bajando, bajando. ¿Vale? Y empezaremos otra vez y repetimos. Vamos a por el último bloque, que es muy fácil también. Hacemos slide. Quedo. Slide grande. Quedo. Y aquí vamos haciendo ya hop. Slide los brazos. Pam, pam. Slide. Pam, pam. Es sencillo. Ya lo tenemos. Muy grande. Salto, salto. Salto, salto. Lo tenemos ya. Vamos por el último ya que nos queda, que son los hop. Los hop. Es que este no tiene ni que enseñar, porque es facilísimo. Son saltos. Primero cuatro. Ahí arriba musical. Tres y cuatro. Y luego muy seguido. Pam, pam. Y lo bailamos un poquito. ¿Vale? Son cuatro aquí lentos. Dos. Tres y cuatro, que son ocho tiempos. Y ocho tiempos. Vas rápido. ¿Vale? Y todos juntos lo hacemos ya. Y lo tenemos todo, ¿vale? Hacia adelante. El paso, toco y el rollo. Movemos un poquito los hombros. Uno, siete, ocho. Un, dos, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho. Cha, cha. Arriba. Abajo. Arriba. Cha, cha. Arriba. Abajo. Ahí el mambo. Mambo. Bajando, ¿eh? Tirándole los brazos. Más lejos. Cha, cha. Hacemos seis. Un, dos, tres. Bajando cada vez más. Cinco, seis. Y levanto. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Levanto. Y hacemos el slide. Hop. Perdón. Hop, hop. Slide. Son cuatro veces. Slide. Pam, pam. Slide. Pam, pam. Y hop. Uno, dos, tres. Cuatro. Pam, 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 pam. Muy bien. Y ahí tenemos tres bloques. Muy sencillos para un calentamiento. Bueno, ya, solo te queda practicarlo, memorizarlo un poquito, súper fácil. Bueno, con eso ya me despido. Hasta la semana que viene que subo un nuevo vídeo. Espero que estés ahí para verlo, para que le des a me gusta. Compártelo, si quieres. Un besito. Nos vemos la semana que viene. Bye, bye.